De lo nuevo La Mira se llama La Chica Tejanita, se baile, se goza, la presentamos por primera ocasión Totalmente en vivo para ustedes, Chica Tejanita, vamos a bailarla, ahí es La Mira, dice sí A esa acuarita yo la conocí bailando con botesta quera y pantalocito blanco Son botesta quera y pantalocito blanco Ay novenida, me han visto que la tranita me higes la risa Me asusto que le diera muy cerca de su boquita Como quisiera que esa acuarita me viera y te diera cuenta de que estoy enamorado Como quisiera que esa acuarita me viera y te diera cuenta de que estoy enamorado A tu luna yo les canto porque suena más bonita A tu luna yo les canto porque suena más bonita Mucho me gusta cuando mueve sus caderas Es muy elegante cuando la miro bailando Mucho me gusta cuando mueve sus caderas Es muy elegante cuando la miro bailando A tu luna yo les canto porque suena más bonita A tu luna yo les canto porque suena más bonita A tu luna yo les canto porque suena más bonita Como quisiera que esta guarita me viera Y te diera cuenta lo que estoy enamorado Como quisiera que esta guarita me viera Y te diera cuenta lo que estoy enamorado A tu luna yo les canto porque suena más bonita A tu luna yo les canto porque suena más bonita A tu luna yo les canto porque suena más bonita Bailam Bailam Más de tiempo ¡Bien!